Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español, enemigo público número 1, Kevin Durán. Muy buenas a todos y bienvenidos a tu canal de Los Ángeles Lakers en español, La Fiebre Amarilla. A la habla Adrián Rodríguez y hoy vamos a contaros, bueno, bienvenidos otra vez, que hoy es el segundo vídeo que estamos soltando. En este tu canal de Lakers en español, en La Fiebre Amarilla, y hoy vamos a contarte, ojo, porque Kevin Durán, y nos ponemos serios, ojo con las informaciones, ojo con los rumores, ojo porque Kevin Durán puede estar haciendo tampering, y ojo porque Kevin Durán se convierte, si es así, y todo al final cuadra en el enemigo número 1 de Los Ángeles Lakers para este verano, Pichu. No lo ha dicho tú, no lo ha dicho yo, lo dice, lo dice uno de los grandes, en The Hair, Colin Kiwi, dice, un jugador veterano de la NBA que está muy muy conectado, me dijo, hace unos minutos, Kevin Durán se va a ir a los Knicks al 100%, y además está llamando jugadores, o está llamando jugadores, que es lo mismo que decir que está haciendo tampering, que está haciendo trampas, que está intentando hacer la puñeta. Absolutamente todos esos equipos que realmente no son la gente de Nueva York, no son la gente de la Gran Manzana, no son los Knicks. Ojo, cuidado, Irving, ojo, cuidado, Kawhi, ojo, cuidado, absolutamente todos. Kevin Durán quiere irse a los Knicks, y además robar por el camino. Bueno, pues esto es una mala noticia para Los Ángeles Lakers, que estamos con buenas noticias, por un lado, con el tema de Anthony Davis, el posible traspaso que se acerca cada vez más con ese pick número 4. Os dejamos el vídeo acerca de esto mismo abajo en la descripción y al final en las pantallas finales, pero es que la mala noticia, ¿por qué? Porque los Knicks y Brooklyn Nets, que es otro equipo de los que podría, bueno, pues tantear la llegada de Kevin Durán y otro agente libre, pues tienen dos espacios salariales para el máximo. Tienen dos posibles superestrellas en agencia libre para este verano, y esto lo comentábamos, o lo comentábamos hace unos días en un vídeo, que también os lo vamos a dejar por ahí, que decíamos los rivales máximos para este verano para los fichajes de Los Ángeles Lakers. Uno de ellos era Brooklyn Nets, con muchísimo espacio salarial con la salida, posible salida de D'Angelo Russell, ya veremos qué pasa ahí. El otro, New York Knicks, y es que parece ser, ¿no? Según todas las informaciones, Kevin Durán tiene los ojos puestos entre ceja y ceja, ahí, ¡pum! New York Knicks. Y además, también en otro vídeo que hicimos en estos días, Stephen Smith decía, y esto ya no lo podemos creer o no, decía que Kyrie Irving lo tenía ya muy claro, que lo tenía hecho con los New York Knicks. Por lo tanto, si cuadramos un poquito las informaciones y los rumores, Kevin Durán y Kyrie Irving irían a New York Knicks. Pero nosotros tenemos, tenemos la última, digamos, carta debajo de la manga, que es Anthony Davis. Si conseguimos a Anthony Davis, cuidado porque Irving podría cambiar de opinión y venirse otra vez con Papi, con LeBron James. Ojo, cuidado, señores, porque lo venimos avisando. Nos hemos cansado de avisar. Kevin Durán lo tiene muy decidido, quiere llegar a la Gran Manzana, quiere llegar a Nueva York. Pero si no puede llegar a Nueva York, le daría absolutamente lo mismo, irse a Brooklyn. Esos son realmente los dos grandes enemigos que tienen los Ángeles Lakers. O quizás solo uno, porque Kevin Durán está intentando hacer trampas, Kevin Durán está intentando hacer zancadillas. Y al que más le va a hacer la zancadilla es a su eterno enemigo. ¿Quién es su eterno enemigo? Ya no serían los Ángeles Lakers, serían directamente LeBron James. Lo ha dicho durante muchísimas conversaciones, lo ha dicho durante muchísimas declaraciones. Que bueno, ese rollo que siempre se ha llevado, que si el entorno de LeBron James no es el adecuado para tener éxito y para estar tranquilo jugando al baloncesto. Se quiere llevar a los mejores o a la Gran Manzana, se quiere llevar a los mejores a Nueva York. Pero si no es así, oye, Brooklyn Ness, según el propio Kevin Durán, tampoco estaría mal. Bueno, pues ahí está la información, ahí está el rumor. Y ahora, ¿qué pensáis vosotros? Comentarios abajo. Ojo, es el enemigo número uno ahora mismo, Kevin Durán. Nos puede quitar a Kyrie Irving o a Kyrie Leonard o a cualquier otro agente libre. Teniendo en cuenta que tiene el poder de convicción de llevárselos a la Gran Manzana. Es New York Knicks con ese pick número 3 también. Un equipo que nos puede hacer mucha pupita, hacer mucho daño, tanto con traspasos con Anthony Davis como en la agencia libre. Todo esto abajo, petar ahí el cajetín de comentarios, que os leemos, que os leemos y os damos corazoncitos. Y además, suscríbete a tu canal de Lakers en español y síguenos en nuestras redes sociales, arroba lafiebrelakers, tanto en Twitter como en Instagram. Esto ha sido todo por este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, infectados! ¡Adiós!